En los relatos de la pasión de Jesús encontramos una escena impresionante, una escena que ha cautivado la atención, que ha sido objeto de estudio, de reflexión, ya desde los primeros siglos, la escena de la oración en el huerto de Jesús. Una escena fuerte, a tal punto que algún especialista la ha llamado la crisis del Hijo de Dios. Nosotros sabemos que cada evangelista presenta con rasgos propios el relato de la pasión de Jesús, también este escena. Y en el Evangelio de Lucas encontramos la referencia a un ángel que consuela a Jesús en medio de su agonía y la imagen de un sudor que adquiere la forma de gotas de sangre, que asemeja gotas de sangre. Un elemento que solamente aparece en el relato de Lucas. Sin embargo, curiosamente, se trata de dos versículos que están ausentes en manuscritos importantes. Y es aquí donde la crítica textual tiene que hacer su aporte, entra en escena para esclarecer esta cuestión. ¿Cómo debemos interpretar este fenómeno? Se trata de versículos que eran propios del evangelista y que luego fueron omitidos por razones teológicas. Por ejemplo, por presentar a un Jesús demasiado humano o incluso demasiado débil. O por el contrario, se trata de elementos que no estaban en la trama original de Lucas y que luego, por alguna razón, fueron añadidos. Aquí algunos expertos mencionan que estos versículos, de alguna manera, desentonan de la trama serena en la cual Lucas presenta la pasión de Jesús. ¿Cómo interpretarlos? Pasa uno, en este contexto es interesante notar que, al parecer, esta idea de un ángel que consuela a Jesús se encontraba en el Evangelio de los Nazarenos. Una cuestión más que interesante. Y aquí la crítica textual quizás no pueda dar una respuesta absoluta, pero sí con sus reglas y con sus criterios nos brindará herramientas, nos permite encontrarnos con herramientas con las cuales podamos dar una respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!